Hay un nuevo tráiler. A ver, lo voy a ver con mis santos cojones, ¿vale? La piba esta, la... No. Sí, la idol. Ojo, Sentin. ¿Ahí es donde se desbarata o qué? Pero bueno, ¿Willi? ¿Willi, Willi, Vegetta? ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Madre! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué pasa con Beliona, loco? ¡Silly Hercher! Ya era hora. ¡Otra! ¡Gol! ¡Estos sí son personajes, loco! ¡Madre de Dios! ¡Empireira! ¿Vale? ¡Hijas del Océano! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ciri, lobo! ¡Hostia! Perdón. Pierdo el control, ¿vale? Muy fácilmente. ¡Oh, skin para... Para la teri, teri, loco. ¡Ostras, Pedri! ¡Epa, hay más! ¡Zere! ¡Brone, oñé-chan! ¡Mindadá, vatácio, matemás! Bueno, 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 bueno. Se casan. Las dos se besan, se quieren. Se agarra la mano. No tiene sentido, ¿vale? Este maldito juego. ¡Halo, verga! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! Pierdo el control demasiado rápido, ¿vale? ¡No puedo! ¡Ayuda, pecaosa! ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasa con Belionado? ¡Pero qué pasa con Belionado, por favor! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!